Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus. Ya sabéis que me gusta rescatar noticias de la menoteca, pero lo de hoy creo que nadie se lo espera porque tenemos que dar un titular muy heavy. Gustavo González confiesa que ejerció el antiguo oficio, vamos a decir, ¿no? Lo tuve que hacer por mis hijos y por mi exmujer. Titular de Telecinco del 20 de 5 de 2021. Supongo que de Sálvame, ya sabéis que ahora mismo Gustavo no trabaja en la tele desde que está metido en esto de la operación de Lux, mientras que se le está investigando. Para muchos va a ser uno de los pocos colaboradores que vaya a tener pena de cárcel, por lo poco que se ha descubierto. Y él dice que es inocente y que pronto lo probará, ¿no? Que los periodistas y los paparazzis tienen derecho a tener fuentes y tienen derecho a tener una fuente policía. Cosa que yo creo que tengo que discrepar completamente porque si ni los policías protegen la documentación privada, los derechos fundamentales de los famosos apaga y vámonos, ¿no? Por otro lado hay que recordar que Gustavo tuvo que romper con su exmujer, empezó con María la Piedra, se enfadó con media familia por asuntos personales y prácticamente vive aislado del mundo, ¿no? Tiene un cariño familiar, se podría decir, o sea, tiene problemas familiares y problemas laborales serios. ¿Vosotros qué pensáis? Aparte, la relación con sus hijos es nefasta desde la separación con su exmujer. Los hijos mayores hablamos, ¿eh? Comentad, opinad, suscribiros, un beso enorme y chao, chao.